sobre el comportamiento de la COVID-19 en territorio nacional. Hoy es viernes 11 de junio del año 2021 y hoy esta transmisión de manera especial pondrá su atención en el impacto de la COVID-19 en niños, adolescentes y jóvenes ante la tendencia creciente de nuevos casos en edades pediátricas. Un tema que ampliaremos a propósito de que el CEDMED, la autoridad regulatoria cubana, a aprobar ayer el primer ensayo clínico en población pediátrica con el candidato vacunal anti-COVID-19 Soberana 02 del Instituto Finlay de Vacunas. Para ello, contamos ya con la presencia de la doctora Lizeth López, jefa del Grupo Nacional de Pediatría del Ministerio de Salud Pública y miembro del Grupo Nacional de Medicina Intensiva y Emergencia. Importante que toda la familia se conecte entonces con esta conferencia de prensa porque ya todo está listo para ofrecer a usted la actualización sobre la situación epidemiológica en el país. Nos acompañará en el primer momento la intérprete de lengua de señas, Marileinis Repilado, y damos la bienvenida como cada mañana al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, a ti, a Marileinis, que nos acompaña hoy, y a todas las personas que escuchan la información. Hoy nuevamente con la oportunidad de tener a la doctora Lizeth, que todas las mañanas yo la menciono, porque ella la genera los detalles de los casos pediátricos diariamente, además con una defensa muy importante, porque sabe el riesgo que tiene y además lucha, combate para que ninguno, como ha pasado hasta ahora, pues tenga un desenlace fatal a sus padres. Independientemente de las secuelas que puede dejar la enfermedad. El día de hoy todavía con un resultado mal, no podemos decir que mal, porque incluso incrementamos sobre todo en cuanto al número de casos confirmados que se hizo en el día de ayer. Tenemos que lamentar e informar el fallecimiento de ocho personas con COVID-19 en nuestro país, pediátricas, neonatologías, de los cuales 4.834 son sospechosos, 16.359 se encuentran en vigilancia, y una cifra nuevamente elevada de activos, que se incrementa, incluso con la del día de ayer, 145 más 6.192 pacientes activos positivos a la COVID-19 que se encuentran ingresados en estos momentos en los diferentes hospitales de nuestro país. 22.692 muestras se procesaron ayer para el diagnóstico de la COVID-19. Eso permitió diagnosticar 1.288 personas con COVID-19, cifra que se incrementa en más de 130 con respecto al día de ayer y una positividad del 5,7% de todas las muestras analizadas en el día de ayer. Y de esta forma ya 4.575.595 muestras se han estudiado para el diagnóstico de esta enfermedad y se han diagnosticado 154.866 personas con COVID-19, lo cual hace que la positividad de las muestras analizadas sea de un 3,38%. La cifra mayor, igual que todos los días que brindamos acá por la complejidad epidemiológica en la provincia de La Habana con el 38,9% de las muestras analizadas ayer. Le sigue Santiago de Cuba con el 12,2, 13,2, perdón, Matanza 8,8, Villa Clara 4,8 y así de todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud que también procesó muestras en el día de ayer. La mayor positividad ayer en la provincia de Camagüey, el 12,93% de todas las muestras analizadas resultaron positivas a la COVID-19. Artemisa el 11,04, Mayabeca el 10,27, Santi Espíritu el 9,41, en fin, son las positividades mayores y como conversábamos y analizábamos esta mañana con el profesor, son arriba un total de 11 provincias con un porciento de positividad por encima de 5, lo cual traduce la complejidad epidemiológica que se está enfrentando en nuestro país. De los 1,288 pacientes diagnosticados, 1,220 como consecuencia de la transmisión autóctona de la enfermedad, comportamiento que tiene nuestro país desde hace prácticamente 5 meses. 68 de los diagnosticados ayer fueron personas que arribaron recientemente a Cuba y por el protocolo establecido se hizo el diagnóstico de la COVID-19. Como pueden ver en el gráfico, ayer pueden ver ahí una cifra muy elevada de casos autóctones. Mal incrementa nuevamente el número de casos, 460, Matanza una cifra muy elevada, 95 en el día de ayer, Mayabeca 71, Pienar 46, Artemisa 17, el municipio especial, Isla de la Juventud, no diagnostica casos en el día de ayer. El centro, también complejo, Camagüey con 94 casos, la cifra muy elevada, 40 en Santiago Espíritu, 48 en Cienfuegos, 30 en Villaclar y Ciego de Ávila, con 20 casos en el día de ayer. Y en el territorio oriental, pues ahí ustedes ven, ven como Santiago mantiene una fuerte transmisión, 145 casos ayer, Guantánamo incrementa a 73 casos, por 15, 62, 49 en gramos y las Tunas con 38. Como ven, muy complejo la transmisión en nuestro país, prácticamente en todos los territorios. Gracias. Gracias.